Te encontré plamado, culpable Deteriorado, nunca tan amable Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti Si no, no lo intento, buscame, no diga adiós Que solo por ti, llorando en la silencia Rodándole a Dios, que tenga paciencia Y que no se olvide de vos Que mató tu inocencia hoy Dime dónde está el asesino del cuento Yo voy buscando el final La historia de hoy, yo te la cuento Si voy, calor infernal Desencuentro fatal, que ya no te veo Si estás, empiezo a gritar, comienzo a pensar Ay, 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 me duele muy dentro del corazón Ay, ay, enciendo y pretendo Que actúe como yo Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti Si no, no lo intento Buscame, no diga adiós Que solo por ti Y hoy mi corazón se encuentra fatal Que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacía Pensando en sanar esta herida Recuerdo que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Del infierno al sol, que solo por ti Yo vuelvo Buscame cuando haya amor Que solo por ti A Dios le rezo A Dios le rezo